Esa chiquilla en el amor, como no se entiende a mi cariño Pero se pareció utilizar, hoy sufrimos para dormir Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Esa chiquilla llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Solo se fue, te llevo mi corazón en su equipaje Se fue, y me dejó, grabado en el alma a mi voz. Se fue, y me dejó, grabado en el alma a mi voz. Voy a arrancar, soy el joven, a mi tarde de la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay, para poder, como un grado de país que recorrer. Desde Chihuahua a Yucatán, por carretera gano el mar. Voy a correr, voy a salir, con la que pueda, vuelta y vuelta son felices. Luego me voy, a Monterrey. Siempre a ver, estás colgando un burro, como él. Agua, caliente, sin su dueña va a estar muerto. ¡Adiós, bailar! Estuvian fiel, en la ciudad de Azul. Pase por Jengla, por favor, Bancatú. De Norte a Azul, no me acuerdo lo que. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir, la ciudad de Azul. Voy a morir, la ciudad de Azul. Alguien me espera, en Reinoza. Alguien me espera, en Soluz. Alguien me espera, en Chihuahua. Alguien me espera, en Quero Mocillo. Alguien me espera, en Tepic. Alguien me espera, en Guantinam. Por carretera, en la ciudad de Azul. Por carretera, en el mar. Por carretera, en el mar. Soy el cofe. también voy a con hora sin alobar con alobar con la barba con la barba con la barba con la barba y me voy a con el mar con la barba con la barba Dicen que por la suerte no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba en puro tomar Durante el mismo cielo se estreme tirado y su llanto Con el sentido de ella ya casi no me queda por la cantó ¡Cantada! 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 ¿Quién te pasa, chiquillo que te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y eso es tu padre recante Cuando mi pasaje dice que en su presente Desde la cauchilla azul Las llaguitas de piedades De la cauchilla azul Y las llaguitas de piedades Y al negros puedo salir, todo el viento con nada, no puedo verte escribir, por eso falta su mirada. Y al negros puedo salir, todo el viento con nada, no puedo verte escribir, por eso falta su mirada. Y al negros puedo salir, todo el viento con nada, no puedo verte escribir, por eso falta su mirada. Y al negros puedo verte escribir, me hace falta su mirada.